La protesta hoy es porque nosotros hemos dicho al gobierno nacional, desde el ACUT, desde la Federación Colombiana de Educadores, que tiene que haber una renta básica ya, porque la gente, los despidos, está la situación cada vez más complicada con los trabajadores, porque no hay trabajo y hay un, por ejemplo, Barranca Hermeja tiene un 70% de trabajo informal. Eso está muy complicado, pero hoy también a nivel nacional comienzan ya los debates para la reforma laboral. Los trabajadores estamos diciendo que estamos en contra del trabajo por horas, estamos en contra de que las primas no se paguen, de que todas estas propuestas que hoy está haciendo el gobierno son lesivas y por eso decimos que tenemos que salir a movilizarnos con las normas de bioseguridad. Además, al magisterio lo quieren mandar a trabajar y nosotros decimos, si la gente que tiene más probabilidades de ser enfermada está entre los 40 y más hacia arriba, como se ha demostrado aquí en Santander en los últimos informes que ha salido del COVID, entonces esto es mandar a que la gente se enferme porque no hay seguridad en el trabajo hoy. Entonces nosotros decimos, seguimos los lineamientos de la FECODE, seguimos los lineamientos de la CUT y exigimos una bioseguridad para poder regresar a trabajar.